familia cósmica bienvenidos hoy tenemos la luna en libra es una luna muy hermosa que nos habla acerca de las ganas que necesitamos también de reequilibrar algunas cosas en nuestra vida de esas ganas de socializar esas ganas de comunicarnos con las personas que son importantes para nosotros de platicar con estos amigos con los que tenemos conversaciones lindas de sentirnos felices de celebrar también parte de la amistad la luna recordemos que maneja todo lo que es las emociones todo lo que es profundo dentro de nosotros y nuestros estados de ánimo también está en nuestro signo libra como podemos ver y es un muy buen momento también por si esto estás pensando diseñarte una nueva imagen si estás pensando en que es momento de ir también cambiando cosas de tu guardarropa está maravilloso porque vas a sentirte muy muy inspirado con esto y es un buen momento para elegir un nuevo outfit o es un buen momento para elegir algunas cosas que tengan que ver con tu arreglo personal yo los invito a que me sigan en mi instagram que es arroba ishtar freya mx igual en el facebook y que te suscribas aquí a mi canal como ishtar freya también de igual manera te invito a que cheques mi página www.ishtarfreya.com y aquí vas a ver todas las noticias astrológicas te mando un beso muchas bendiciones y nos vemos pronto